Si bien los feminismos es una lucha de larga data, pero esto de juntarnos y de realmente de organizarnos y movernos con ese fin y ese entorno nos da mucha más fuerza. Ese encuentro fue histórico. Totalmente, ¿no? Más de 1.600 mujeres realmente, no cualquiera la junta. Y muchísimas mujeres del interior del país. De todas partes del país. De todas partes del país. Y realmente fue transcurrido en dos días con mesas de diálogo, mesas de discusión, perdón. Discusión y talleres. Donde trabajamos, discutimos, hubieron talleres que desbordaban la cantidad de... Impresionante. Impresionante. Y bueno, esos, volvimos para Rocha. Rocha se dio una delegación de casi 30 mujeres. También de todo el departamento. Sí, eso es muy importante, ¿no? Pero cuando hablamos de que aquel encuentro fue mujeres de todo el país, también del interior, del interior profundo. Del interior profundo. ¿No? Del interior profundo. Nosotros hicimos 240 kilómetros, pero teníamos compañeras que hicieron muchísimos más. Sí, sí, claro, claro. Muchísimos más. Y realmente fue, aparte de gratificante, salimos con una energía y acá estamos convencidas. Y muy rico, de mucho aprendizaje. Muchísimo, muchísimo. Con muchos insumos para poder... Cada una poder transmitir al territorio, ¿no? Sí. Y después adecuar las necesidades del territorio a esas discusiones. Claro, claro, claro. Porque es unidad y vuelta. Sí, sí. ¿No? Sí. Recuerdo que después de ese congreso, de ese encuentro que estuvieron por aquí, Sí. Había quedado tantas cosas lindas. Todas. Todas. Lo hablábamos por interno, con una efervescencia de cosas que se podían hacer y que se debían hacer. Exacto. Y que había muchas cosas por seguir. Como fueguitos por todos lados. Ajá. Sí. Como fueguitos por todos lados. Me acuerdo de Galeano. Son fueguitos por todos lados. Y fue prendiendo. Sí. Prendiendo a tal punto que hoy Rocha va a tener este próximo domingo su primer encuentro de feminismo de izquierda en el departamento. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y eso lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo porque además la Comisión de Género ya venía trabajando con otras tareas también, desde obviamente sobre la violencia. Y veníamos haciendo un trabajo sistemático. Y bueno, no podíamos dejar de hacer eso que veníamos haciendo. Decidimos, bueno, terminar con eso y comenzar a organizar esto que sí, que lleva mucho trabajo. Porque estamos hablando que vamos a recibir apuntadas hasta el momento, hay casi más de 80 mujeres. Mujeres, hombres y disidencias. Sí. Mujeres, hombres y disidencias. Es abierto. Pero son más de 80 personas. Entonces, tiene que salir bien. Entonces uno trata de ponerle todo el empeño a que realmente se logre el objetivo. ¿Va a suceder qué día? Esto va a ser el día domingo 26, entre las 10 de la mañana comienza y finalizaría a las 18. Perfecto. Va a ser una jornada de un día. ¿No lo va a hacer todo el día? Todo el día. Si bien en Montevideo fue mucho más largo, nosotros queremos darle como un pie de comienzo. Sí, sí. ¿Sí? Para, ya terminamos esto y ya estaríamos pensando en el próximo. A ver, me parece un poco la misma línea de cuando se volvió. Cuando se volvió de ese día tan particular, ya se sabía que había muchas ganas de hacer un primer encuentro. Pero seguro, seguro que era imposible hacer uno solo. Exacto, porque va a pasar lo mismo en Montevideo. Montevideo va a volver a tener. Exacto, sí. Porque esto hay que continuarlo, porque ahora vienen las devoluciones. Sí, sí. ¿Está? O sea, y eso es el ida y vuelta. Total. Entonces Rocha va a tener... Este primer encuentro encierra muchas cosas. Sí. Y encierra primero eso que es lo que queríamos tener con nuestro territorio, con nuestras mujeres, hombres y disidencias. Pero también era como darle el cierre a esta comisión de género, que es la primera secretaría de género en lo departamental. Entonces es muy simbólico todo. Sí, sí. Comisión de género que viene, vamos a hacer un paréntesis, que viene trabajando muy bien. Sí, sí. Que viene trabajando y que viene siendo parte del territorio también. ¿No? En contacto y en comunicación permanente y en alerta permanente. Sí. Eso, sobre todo eso. Tenemos la particularidad que la comisión la integramos personas de todo el departamento. Sí. Compañeras y compañeras de todo el departamento. ¿Está? En varios puntos del lugar. Entonces tenemos como muy abierto el mapa. Sí. Entonces nos da posibilidad de estar acá, estar allá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué haces allá? Y después de un tiempo hay algunas cosas fundamentales que se pueden subrayar. Primero que era muy necesario. Por supuesto. Elemental. Porque no hay feminismo sin izquierda. Eso está claro. Y además, con respecto al feminismo, y quien está trabajando el programa del Frente Amplio, sabe que es transversal. Claro. Entonces, es imposible no contar, no tener feminismo, no contar con el feminismo en la izquierda uruguaya. Es así de sencillo. Bueno, este evento lo que va a hacer es eso. Va a hablar de feminismos. Y bueno, va a ser en el Country del Sol, en Arachaña. Un lindo lugar. Un lindo lugar. Espacioso. Porque el tema era ese. Nosotros teníamos que conseguir un lugar donde pudiéramos albergar casi 100 personas entre idas y venidas. Entonces, y hay niñes. Entonces hay que darles también el espacio, la contención, que estén cómodos. También, también. Porque va a ser una actividad muy intensa. Con muestras. Hay tres ejes para tratar. La particularidad que tiene este encuentro con el de Montevideo es que todos vamos a participar en todo. Bien, bien. ¿Está? Va a ser... No nos vamos a dividir en talleres o en mesas de discusión. Vamos a trabajar todos y vamos... Nos vamos a escuchar. Nos vamos a conocer. Nos vamos a ver la cara y vamos a hablar de esto. Sí. Qué importante, ¿no? Abrir los oídos a las nuevas realidades para todos, ¿no? Porque seguramente tú sabes de muchas cosas y no sabes de cantidad de situaciones y cosas para aprender. Lo mismo esas compañeras que llegan desde otro lado, ¿no? Exacto. Que va a ser muy rico para todos. Exacto. Porque incluso vamos a tener visitas y compañeras que vienen de Montevideo, vienen de Maldonado, vienen de Rivera. O sea, esto ya trascendió fronteras. Qué bueno. Entonces, tú te nutres. Sí. Porque acá tenemos frontera, tenemos costa, tenemos realidades totalmente diferentes en un solo departamento. Sí. ¿Está? Realidades propias de la localidad o del territorio. Entonces, este, nada, va a ser, creo que es imponente ya el hecho de la convocatoria y el hecho de poder trabajarlo, ¿no? ¿Y cuánto interés hay? Sí. A veces pasa eso, ¿no, Sandra? Que uno tiene todo el impulso para proyectarse un encuentro, tienes expectativa. Pero cuando la expectativa desborda todo lo que uno, ¿no? Sí, gratamente. 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 Porque uno trabaja en lo que cree. Sí. ¿No? Y milita en lo que cree. Porque esto también es militancia. El feminismo es militancia. Y entonces, ¿cómo contagias? ¿Cómo? ¿Cómo? Y cuanto más profundo vas, más difícil es. Sí. Cuanto más profundo en el departamento, más adentro del departamento vas, más difícil es. Y sin embargo, la respuesta está acá. Sí, totalmente. Yo, ahora, he hablado de una noticia, leí una noticia triste. Sí. En verdad. Pero creo que es momento de comenzar a ver el vaso medio lleno. Y a ver todos los avances que las mujeres han tenido y lo que se puede proyectar. Necesitamos ver el avance para sostener. Exacto. Pero tenemos que seguir siempre proyectando porque siempre estamos lejos. Sí, sí. Falta y mucho. Falta y mucho. Es mucho lo que se ha conseguido. Claro que sí. Y esto es parte de los ejes. Y es muchísimo todo lo que se puede lograr. Porque yo veo simplemente algunos detalles de emprendedoras y digo, pero esto es fantástico, ¿por qué no darle más empuje si realmente se pueden lograr cosas increíbles? Claro, exacto. Y me pasa en el interior profundo de verlo. Exacto, exacto. Y cuando hablamos de violencias, son temas sensibles y delicados, pero hay que afrontarlos con responsabilidad también. Con mucha responsabilidad. Me gustaría compartirte lo que serían los ejes de este encuentro, porque tiene mucho que ver con eso que hablar. Entonces vamos como un comienzo y un final. Y está muy bueno, porque el primer eje va a hablar de la historia del feminismo. Memorias pioneras y mojones de mujeres en rocha. Hay que entender que el feminismo existe antes de que exista el mismo la palabra feminista. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a descubrir también. Ese primer eje va a estar a cargo de la compañera Paula Laborde y Magel Altier. Muy bien. Referentes, obviamente, de feminismo aquí en Rocha, desde antes. Desde mucho antes. Y hay muchas mujeres más atrás en el tiempo. Claro que sí. Entonces es bueno saber de dónde venimos, cómo venimos. Después va a ser el segundo eje. Lo estoy leyendo porque no me quiero equivocar y muy respetuoso al trabajo de las compañeras. El camino recorrido, presente, desarrollo de la participación de la militancia política y social desde la perspectiva de género. Ese taller, perdón, ese eje va a ser con la Comisión de Género, pero también con la presidencia departamental del Frente Amplio. Que ha sido un apoyo fundamental para que esta comisión pudiera trabajar. Codo a codo, sinceramente. Y el tercer eje, que es con el que se cerraría, sería cuál es el lugar y el aporte, la perspectiva de género en la izquierda. ¿Es posible una izquierda sin feminismos? Que es lo que hablábamos recién. Y el futuro. Y eso va a estar a cargo de la juventud. Bien. O sea, es un amplio espectro, pero donde participan absolutamente todos, ¿no? Sí. Con muestras va a participar Andrea de Sousa Rocha. Tiene una muestra riquísima, riquísima. Es una gran amiga y cada vez que proyecta una nueva obra es más brillante. Exactamente. Es una artista plástica nuestra, valiosísima, queridísima amiga también. Y tiene una obra muy, muy sensible sobre violencia de género, que es impactante. Y también tenemos a Michelle Machado, que va con Sobredisidencias. Muy bien. Va a tener su muestra, que ya la había hecho en Casa del Maestro, creo que hace un tiempo, menos de un año atrás. Muy buena también. Y bueno, me parece que va a ser algo, no solo para disfrutar, sino que nos va... Porque incluso se pueden cometer hasta errores, que seguramente los tendremos, y nos va a servir para aprender para la próxima. De los errores, se aprende. Y se crece. Y se crece. Exacto. Entonces digo, vamos a disfrutarla, vamos a vivirla, y vamos a poder compartirla con un montón de gente. Qué bueno. La verdad, yo me alegro mucho. Creo que recién hablás de la importancia, por ejemplo, de Flavia, estar hoy en la presidencia del Frente Amplio, que eso hace también... Es como un ejemplo, yo digo, es un ejemplo, hoy en día. Sin duda alguna. Así como en algún momento tuvo Sandra Lazo de presidente. Por supuesto. ¿Verdad? Exactamente. Son de las cosas que uno lo mira y dice, por aquí crecimos. Claro. Por aquí crecimos. Claro. Claro, exactamente. Lograr tener presidentas de la mesa del FA en Rocha es impresionante. Y en especial, con todo el cariño que le tengo a la querida Sandra Lazo y a Flavia Coelho, que la... Vuelvo a hacer el hincapié, que la mesa departamental tenga una secretaría de género y que trabaje y codo a codo y realmente es porque entienden que somos parte de esto. Realmente. Sí, sí. Realmente. Entonces eso nos da mucho más impulso para poder seguir trabajando. Totalmente. Sandra, quiero... A ver, como le dijimos al principio, ¿no? Es imposible no tener... Tener esta charla así que de este próximo evento el domingo. Sí. Y no después descubrir o redescubrir lo que va a dejar. Exacto. ¿Verdad? Así que, por supuesto que vas a tener que volver a contarnos, a contarnos cómo fue y cómo va a ser el próximo. O por lo menos... Darles una pista. Ahí va. Ahí está. Como para ir ya enganchándonos y decir, bueno, pero ya nos vamos... Creo que es muy importante lo que se va a lograr y lo que se va a aprender en este encuentro. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y es un pasito más de este largo camino que seguimos haciendo, ¿no? Exactamente. Además va a ser algo histórico para Rocha. Sí. Es histórico para Rocha. Sobre feminismos. Que haya tanto interés y que mueva tanta gente para Rocha es histórico. Algo está moviendo. Algo está pasando que se está abriendo y que se está acercando. Y eso hay que estar atentos. Porque eso es una llamada de atención. Sí, totalmente. Una cosa muy importante. Ahora vamos a volver a decir el día, la hora, el lugar, todo eso. Y hay algo muy importante. Nos están escuchando de repente personas que quieren estar. Compañeras que quieren estar. Hay lugar. Ya no. El tema es ese. Nosotros cerramos las inscripciones este lunes que pasó. Ah, ¿qué pasó? Y tuvimos que volver a abrir ayer un poco más. Sí. Porque de la misma manera que se apuntan, también hay gente que por eventualidad se tiene que bajar. Porque tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Sí, sí, sí. El tema es que ya lo tuvimos que cerrar porque ya no podríamos. Teníamos una organización pautada. Sí. Entonces, digo, para poder darle la atención que esto merece. Sí, correcto, correcto. Porque si no, se nos iría de las manos y creo que perdería totalmente el sentido. Muy bien. Y no sería bueno. Lo interesante es que va a haber nuevos encuentros. Sí. Y bueno, debido a esta respuesta que hemos tenido, calculamos que será mayor el próximo. Entonces va a ser otra organización y bueno, trataremos de llegar a más lados. Pero estuvo circulando el link para poder anotarse y todo lo demás. Pero es como todo, a veces lo veo, lo dejo para después. Sí, sí, porque va a pasar. Ahora van a escuchar y van a decir, sí, por supuesto, yo me enteré, pero me pasó y que me quedé con ganas porque estaba en otras cosas. Porque viste que noviembre fue una locura. Muchísimo. Con muchas cosas. Sí, mucho. Entonces, claro, yo estoy seguro que muchas mujeres van a decir, ay, yo quería, pero claro, también ese día no voy a poder, por más que yo tenga ganas. Exacto. Y otras que no podían, pero ahora puedo y se me pasa. Pero en temas organizativos hay que ser serios. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo respetuosos y darle a todos la seguridad y la comodidad para poder participar. Entonces, espero que se queden tranquilas y tranquilos y tranquiles, que esto no, esto comienza. Esto es el principio. Muy bien, muy bien.